Ausencia Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que expira Sombre silencio, desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué se queja cuando suspira? Tan hondamente mi corazón No te lo dice la luz que expira Sombre silencio, desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué se queja cuando suspira? Tan hondamente mi corazón Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas no vuelven más Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas no vuelven más Música Música Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que expira Sombre silencio, desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué se queja cuando suspira Tan hondamente mi corazón? No te lo dice la luz que expira Sombre silencio, desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué se queja cuando suspira Tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas no vuelven más Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas no vuelven más No te lo dice la luz que expira No te lo dice la luz que expira